1, 2, 3 Y déjame aprender Yo soy un ángel y lucharé Déjame, yo sé que puedo aprender Yo soy un ángel y lucharé Yo sé que puedo más, yo sé que puedo más Ayúdame a buscar una idea Yo sé que con tu mente lo haremos lo que sea Tu forma de hablar, tu forma de reír Vente a buscar conmigo, sé que te hacía muy feliz Hagamos lo que quieras, rompamos las barreras Con estabilidad cruzaremos las fronteras Porque Dios nos construye nuestro camino Para aprender a amar y salvar nuestro destino Déjame aprender Yo sé que puedo y luchar Déjame, yo sé que puedo aprender Yo soy un ángel y lucharé Yo sé que puedo más, yo sé que puedo más Siento pasión Porque tengo un hermano Cada vez que yo canso Me apoya bailando, me apoya gritando Dale la oportunidad para que pueda expresarse Mi gente, que pueda comunicarse contigo Déjame aprender Yo sé que puedo y lucharé 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 Un fuerte aplauso para Ibram y su familia Yeah Yo sé que puedo y lucharé Gracias por ver el video.